¿Qué tal chicas, chicos, tunantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, al Rincón de Slowbulus, a un nuevo vídeo, aquí una semana más con nuestro episodio de comandos. Y la semana pasada nos quedamos haciendo la séptima misión y recordaréis que tuvimos un final en un punto muerto en el cual yo grabé de manera fatídica, de manera fatídica. Pero tengo buenas noticias. He estado probando, bueno, ¿recordáis lo que pasó? Fue esto simplemente. Yo guardé ahí, con el zapador, en ese punto, entonces al ver las huellas aquí, estos tres soldados del ejército alemán, pues nos fulminan, ¿no? Pero he descubierto, probando, que está en el límite la cosa y que puede funcionar la escapada, ¿eh? A ver. No, ahí no ha sido suficiente. Pero me puedo escapar, ¿eh? Vamos a hacerlo más rápido ahora. Ya está. Ya está. Ya me he escapado. ¿Habéis visto? Es decir, no fue un punto muerto 100%, sino que haciéndolo rápido sí que me podía escapar. Lo que pasa es que tiene que ser rapidísimo el cliqueo, ¿vale? Así que empezamos el episodio con una gran noticia, creo yo, ¿no? Sabiendo que no estamos en punto muerto. Además ya, cuando estos tres soldados regresan a su posición, las huellas ya se han borrado. Bueno, con lo cual, 100% a salvo. 100% a salvo. O sea, que ya guardo aquí. Bueno, ya está. Bienvenidos al episodio. Tenía ganas de contaros esto, pero la verdad me llevaba una gran alegría al ver que no estábamos en punto muerto, que podemos continuar justamente desde aquí. Y habíamos detonado aquí una bomba, una de las cuatro bombas que habíamos recogido con el zapador. Bueno, para destruir los barracones y que no nos pasase lo mismo que nos pasó aquí, en esta otra zona del mapa, con el marina y con el boina verde, que precisamente por no destruir antes el barracón, empezaron a salir tropas y se empezó a complicar mucho la cosa. Aunque, bueno, toda esta parte derecha del mapa ya la tenemos resuelta, como sabéis. Y tenemos aquí, de hecho, ya listos en la embarcación al boina verde y al marine. Pero primero hay que despejar... Bueno, que esto ya está... Ahora ya sí que es cierto que esto está prácticamente hecho. O sea, esto... Bueno, tenemos aquí este soldado y tenemos estos dos cañones... A verlo... Ahí. Un artillero y aquí otro. Bueno, lo primero que vamos a hacer, evidentemente, va a ser deshacernos del último soldado que queda ahí. No sé si el artillero ve esto. Listo. Perfecto. Guardo. Bueno, tengo una duda existencial. Creo que no le puedo disparar, ¿eh? No. No. Eso es imposible, oficial. No puedo dispararle. El problema es que con... Bueno, aquí podemos colocar, evidentemente, una bomba. Por supuesto. Pero el problema... El problema es que hay otro artillero más. Me refiero... Nos quedan con el zapador tres bombas. Podemos gastar una en este. Y este de aquí, ¿cómo nos lo quitamos de encima? A lo mejor con este vehículo. Bueno, ahora vemos. A este seguro que hay que meter una bomba, ¿eh? Y estos van a acudir cuando sea la explosión, van a acudir. También es otra duda que tengo. Bueno, vamos a guardar de momento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar. Por si viene alguien, voy a poner ahí un cepo. Voy a poner aquí el cepo. Por si... Por si viene alguien. Ahí. A ver quién pasa. Bien, pues entonces vamos a alejar... Al espía. Y vamos a colocar... Una bomba aquí. Guardamos. Bomba. Ahí. No vienen, ¿no? No. La explosión gorda fue la del barracón. Bueno, pues en principio nos sirve, nos sirve esto, nos sirve. Con lo cual ahora toda esta zona ya está segura. Sí. Voy para allá. Toda esta zona ya está segura. A la espera de solucionar lo de este artillero. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Porque con este tampoco puedo, ¿verdad? No. No puedo, ¿no? Muy bien. Comprendo. Sí. Muy bien. ¿Y el conductor podría controlar esto? A ver, a ver, a ver. Porque este hasta dónde vea. No hay problema, jefe. Ahora mismo... Muy bien. Voy para allá. Esto dispara. Pero no explota, ¿verdad? Vale. Tengo otra idea. ¿Puedo hacer explotar eso? No, pero si disparo me va a escuchar este y se va a dar media vuelta, ¿eh? Ya me conozco yo esta película. No explota, ¿eh? No explota. Voy para allá. Ahora mismo. No explota. Hombre, claro. Acabo de tener una gran idea. Muy bien. Voy para allá. Bueno, nada, nada. No es que iba a decir... Pongo aquí bloqueando... Pongo ahí al vehículo bloqueando el paso, ¿no? La verdad que sí. La verdad que se podría hacer. Muy bien. Bueno, pues entonces esto... A lo mejor va a haber que... No lo sé, no lo sé. Pero igual hay que... Por fin algo de acción. Igual hay que intentar resolverlo... Teniendo ese artillero ahí vigilando. Supongo que podemos ir al límite de la pantalla. Ya voy, señor. Sí, señor. Pues pero por allí no podemos pasar, ¿eh? Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. ¿Ves? Tira... Ha pegado un petardazo eso, ¿eh? Esto puede ser un gran problema, ¿eh? Porque el espía no puede distraer a este, ¿verdad? No. ¿Cómo nos cargamos a este tío? ¿Cómo nos cargamos a ese tío? Estoy listo. Como diga oficial. Gran pregunta, ¿eh? Ya veo. No, es que este, claro, lo controla... Fijaos el campo de visión que tiene. En cuanto nos ve a acercarnos, nos va a pegar una tarascada importante. Vamos a intentar venir aquí. A ver si con el arpón del marine... Por probar, ¿eh? Por probar. No sé si con el arpón del marine... Podemos pegarle un tirito a este tío. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Ahora mismo, señor. ¡Toma! Sí, señor. Vale, vale, vale. Con el arpón sí que se podía, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Ven, 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 ven. Bueno, pues entonces... Vengan ustedes hacia aquí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora sí que está esto ya... Esto ya está listo, ¿eh? Ahora sí que está esto encarrilado 100%. Sí, señor. Estoy listo. Muy bien. Como diga oficial. Efectivamente, yo creo que cuando exploten los submarinos... Yo creo que aquí va a venir la tropa. Muy bien. Así que... Voy para allá. Esa idea que hemos tenido de bloquear el paso... No problema. La vamos a ejecutar. Ahora mismo. Okidoki. Ahora mismo. Okidoki. Muy bien. Voy para allá. Okidoki. Voy para allá. Ahora mismo. Muy bien. Voy para allá. Muy bien. Okidoki. Ahora mismo. Dale. Por fin algo de acción. Yo creo que está el paso cerrado, ¿no? Voy para allá. Sí, señor. Bien. Entonces. Vamos a... Vamos a dejar aquí ya el boina verde. Que ya no necesita... Ahora hay que venir a por el... Bueno, para el resto de gente. Porque hay que irse de aquí con todos. Pero sobre todo ahora mismo nos interesa en primer lugar el... Bueno, no. No. Tengo una idea. El último al que vamos a llevar va a ser al zapador. Por si acaso fallase algo. Para que ya estemos todos aquí listos en el punto de... De escapada. Bueno, va, va. Que esta misión está ya casi hecha. Vamos, hombre. ¿Qué pasa con la barquita? Ya voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Esta barca se mueve bastante mal, ¿eh? Ya voy, señor. Estoy listo. Y... Ah, pero esta... Ah, bueno, estoy pensando yo. Digo, esta barca yo creo que... Igual cabe más gente. Claro, claro. Porque es la barca... Ahora mismo. Sí, señor. Sí, señor. Es la única que hay, me refiero. Entonces tienen que caber todos. Ahora, además parece más grande. Sí. Me podría haber traído... Me refiero también al... Error mío. Me podría haber traído también al... Ya voy, señor. Al zapador. En este mismo viaje. Ya voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Porque no creo que mueran, ¿no? Al... Al... Afirmativo, señor. Vale. Se ha quedado la barca atascada, tío. Vamos a darnos la vuelta allí. Le cuesta un poco, ¿eh? Le cuesta un poco a esto moverse. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Ya está, ya está. Ya voy, señor. Voy, señor. Ahí. Me ha costado un poco. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Pues eso que... Sí, señor. No creo que ahora le explote... Es que no lo tengo claro. Esas son las cosas que no tengo claras. Sí, señor. Hay mucho tiempo. Entonces, pues esto no está 100% claro. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Vale. Bueno, que está claro que el zapador ahí. Vamos a hacer una cosa directamente por asegurar que es que... Vamos a montar aquí a todo el mundo. Sí, señor. Y los alejamos un poquillo. Ya voy, señor. Sí, señor. Los alejamos aquí. Ya voy, señor. Eso es. Sí, señor. Y ahora con el zapador... Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Vamos a detonar en primer lugar este. Afirmativo, señor. Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Y ahora... También... Voy para allá, señor. Este otro. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Correcto, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Correcto, señor. ¡Ay, no ha hecho efecto! Hostia, tío. ¿He guardado a partir de ahí? La hemos quedado cien por ciento. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Pero eso está mal hecho. Tendría que ser... Claro, igual hay que detonarlo aquí. Pero como te ponen las dos pasarelas... Hostia, tío, ¿te lo puedes creer en serio? Entonces me toca, me toca, me toca repetir. Me toca repetir. Qué putada, tío. Estas son las cosas que no... No te esperas de ningún modo. Bueno, en esta serie pasa mucho. Pasa mucho porque es eso. Quieres guardar por si acaso sale mal. Yo había guardado a partir de aquí porque digo, bueno, si quedándome en esta plataforma muere el zapador, pues entonces lo alejo o lo llevo hacia el otro bote que ya está destruido o lo que sea. Y ahora fíjate, tío. Ahora fíjate. Ahora resulta que la bomba ha detonado y no sirve para nada. Bueno, pues nada. Como también suelo hacer un corte en mitad de estos episodios, voy a aprovechar justamente ahora. Pego el corte. Ya ves tú, nada más que nos queda poner la bomba, pero en vez de aquí, pues será ponerla aquí. Y ya está. Bueno, pues ya está. Hago un pequeño corte ya y luego seguimos con el resto del episodio. Venga. Bueno, pues nada, vamos a seguir aquí con el episodio. Y ahora justo cuando le he dado a parar de grabar, me he pensado, digo, hostia, ¿por qué no...? Digo, no sé si me va a dar tiempo. Sí me da tiempo. El zapador se está especializando 100% en que cuando parece que caen puntos muertos, el tío se escapa. Se ha escapado al principio del episodio y atención aquí a lo que nos da tiempo. Hay que hacerlo con el teclado, con la letra H en vez de con el clic de ratón. Pero da tiempo, ¿eh? Da tiempo. Da tiempo. Muy bien, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Da tiempo a recoger la bomba. ¡Vamos! 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 Muy bien, señor. Sí, señor. Hombre, sí, señor. Ahora guardo ahí. Muy bien, señor. Correcto, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Comprendido, señor. Muy bien. Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Correcto, señor. Vamos a venir a por este. Sí, señor. Estaré allí en un momento. Venga. Ya estamos todos. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué grandeza, ¿eh? Qué grandeza. Qué grandeza. Lo del zapador es increíble totalmente porque es eso. O sea, parece que... Sí, señor. Que está en puntos muertos y siempre se escapa. Y aquí nos dijeron que había que buscar a esta. El punto rojo, la boya. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Había que escapar por el punto rojo. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. No, no. Que se está especializando 100% el zapador en escaparse de ese tipo de situaciones. Bueno, bien, 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 bien. Misión 7 completada. Bueno, nos ha costado un episodio y medio. No pasa nada. Y vamos a ir a la siguiente... Voy a apuntar el código, por cierto. Voy a apuntar el código que... Vaya a ser que esto... Bueno, no sé ni para qué lo apunto porque podría mirarlo yo en el propio vídeo, pero... Por si acaso lo apunto igualmente. Venga. Siguiente misión. Vamos a ver qué nos cuentan. Misión 8 ya. Esta ya es en África, me parece. Como que reintroduce el CD Comandos. ¿Esto qué es? Ahora, venga. Finales de octubre de 1942. Desde la llegada del general Montgomery a el Alamein. Tanto las fuerzas británicas como las germano-italianas de Rommel ultiman los preparativos en medio de una gran tensión. La batalla de el Alamein está a punto de dar comienzo. Ah, igual nos han pedido el CD porque es la cinemática de África. Es cierto. Como yo lo tengo en GOG, a lo mejor da problemas eso, no lo sé. Mientras tanto, los comandos llevarán a cabo pequeñas incursiones de acoso contra las posiciones de Rommel. Hoy, usted y sus hombres han sido asignados a una operación de ataque contra un centro de abastecimientos en Teleleisa. Si tiene éxito, toda una división acorazada quedará sin suministros. Vamos a ver si podemos... Bien, oficial. Incordial. ...van ustedes a partir de estas ruinas en el noroeste. Después se infiltrarán en el campamento y volarán todos los barriles de aceite, los tanques de combustible y el depósito principal. Un vehículo les estará esperando en el punto de recogida. Y esto es todo. Muchas gracias. Vale, voy a guardar esto como misión 8. Bueno, aquí hay... Tenemos solo dos hombres. Y aquí nos tendremos que encargar de esta gente poco a poco. Quiero ver los campos de visión. Bueno, estamos ya en África, como digo. Nos ha pedido el CD porque es cierto, me acuerdo. Me acuerdo de que ahí había una cinemática de... Bueno, te explicaban algo, pues como de África o algo así, ¿no? Como esta representa que hemos dejado ya atrás Noruega. Vale, al que hay que controlar es a este de aquí, ¿eh? Uf, ahí le ve bien, ¿eh? Casi mejor que me dejo aquí detrás al francotirador, ¿eh? Sí. Voy. Se queda ahí tranquilo. Y ya está. Eso es fácil. Vamos a ver, podremos... Vale. Déjemelo a mí. A ver hasta dónde le vea. Ahí, por ejemplo, no le ve. Ahí en todo ese momento no le ve. Pero hay que estar muy rápido. Una vez le matemos... Voy. Eso es fácil. Voy para allá. Va, me han visto. Voy, voy. Ya voy. Vale. Bien, perfecto. Uno menos. Va. Bueno, este de aquí supongo que imposible. Ahí nos ven seguro. Más bien habría que empezar a avanzar por toda esa peja, que hay un montón de gente, ¿eh? Hay un montón de gente. Vale. Vale, quiero probar una cosa. Que habría que empezar a utilizarla con relativa frecuencia. De lo por hecho. Si yo aquí activo... Voy para allá. Por ejemplo. Ya voy. Aquí. Aquí. Déjenelo a mí. Un momento. Esto. Voy. Eso es fácil. Déjenelo a mí. Vale. Voy para allá. Simplemente viene este, ¿verdad? Date la vuelta. Date la vuelta, amigo. Vale. Ahí está. Perfecto. Voy para allá. Grande, grande, grande el boina verde. Venga. Esto va a haber que utilizarlo mucho aquí porque es una zona cerrada y... Voy. Velo por hecho. Eso es fácil. Vale. Voy. Velo por hecho. Voy para allá. Eso es fácil. Ahí la llevas, chaval. Ahí la llevas, chaval. Eso es fácil. Vamos. Voy. Vamos a acumular aquí, por ejemplo. Ya voy. Vale. Todo esto. Toda esta hemorraya. Velo por hecho. Voy para allá. Ya voy. Bueno, siguiente objetivo. ¿Qué podríamos limpiar ahora? Vale. 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 A lo mejor este de aquí, ¿no? Para hacer el objetivo más accesible. Lo que pasa es que veo que este se da la vuelta de vez en cuando. Vale. Eso es fácil. Pues estamos agachados. Pero ahí también ve, ¿eh? Aunque estemos agachados, ahí también ve, ¿eh? Aquí, incluso estando agachados, nos vería, ¿eh? Vamos a intentar... Vamos a estudiar un poco el movimiento. Voy para allá. Vale. Muy lento, muy lento. Está muy lento yo ahí. Está muy lento yo ahí. Yo pienso que igual se puede, ¿eh? Voy para allá Vale Ya voy Déjenmelo a mí Se podía Esto lo único que vamos a quitar Esto de aquí en medio Porque Voy Voy para allá Ya voy Velo por hecho Voy Aquí hay un paso ¿Verdad? Sí, por aquí se puede pasar Vale Eso es fácil Coño ¿Quién ve ahí tanto? ¿Cómo han visto ahí? ¿Qué ha sido este? Hostia Que hijo de puta Tío Además se mueve rápido El campo de visión ¿Podré? Y aquí ya viene este Vale, hay que esperar un poco Voy para allá Ya voy Eso es fácil Ah, rápido, rápido Sí se puede, sí se puede, sí se puede Yo creo que sí que se puede Debe dar tiempo Creía que me veía tío Creía que me veía La pregunta es ¿Cómo me ha visto? Vale Voy para allá Eso es fácil Pero cógelo Pero cógelo Más rápido Buena Verde ¿Por qué? Ya voy Eso es fácil Velo por hecho Hijos de puta Hijos de puta Tío Están ahí Están a muerte Voy Yo creo que da tiempo Va Ahora en cuanto se vaya Para allá Voy para allá Déjemelo a mí Ya vamos mal Ya vamos mal Ya vamos mal Eso es fácil Velo por hecho Esto es que es complicado Porque es muy al límite Ya voy Voy No Ahí no Ahora no es bueno No es bueno No es bueno Vamos a esperar Ahora va a ser La buena Creo yo Ahora sí Voy para allá Déjenelo a mí Voy a hacer De allí No he visto Aquel cerdo Ahora me había visto Este de aquí arriba Tío Tiene huevos La cosa Ya voy Déjenelo a mí Pero cógelo tío Cógelo 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 Ahora hay que controlar También aquel de allá arriba Ya voy 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 para allá No Vale Voy para allá Ahora está justo ahí aquel No se puede Se vuelve a dar la vuelta No puede ser Ahora Ahora tampoco Porque está Aquel de allá arriba Qué cerdo tío No lo había visto Aquel Al principio No lo había visto Aquel de allá arriba Ahora puede ser buena Vale Déjenelo a mí Ya voy Pero me ha visto Pero tío Esto es increíble O sea Aquí nos ve todo el mundo Bueno a lo mejor Hay otra forma De Sí Puede haber otra forma Pero Pero ya estoy yo Intentando eso Y está costando Está costando mucho Voy Hay que esperar El momento En el cual Uff No No es buen momento Porque venía aquel de allá arriba A la derecha Hay que esperar Un poquito más Voy para allá Pero no era mala No era mala Voy para allá Déjenmelo a mí Vale Vamos a intentar Voy para allá Déjenmelo a mí Muy difícil tío Voy para allá Tengo que ser más rápido Voy para allá Más rápido Porque así no me vale de nada Voy para allá Voy para allá Déjenmelo a mí Vale Voy para allá El disparo Casi Casi sale ahí Casi sale ahí Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos hombre Vamos Ya voy Ahí Voy Déjenmelo a mí Ha costado Ha costado Ha costado esto Ha costado esto Estamos ahí muy al límite Y a lo mejor Tampoco era el rival Más sencillo Para elegir Pero bueno Ya está fuera de combate Vale Y el siguiente va a ser este de aquí Hombre Ya te digo Ya te digo Voy Voy para allá Ya voy Voy Mierda Vale Me ha visto Vale Velo por hecho Tengo que Tengo que liquidarlo antes Voy Voy para allá Déjenmelo a mí Ya voy Voy Ya voy Vale Bien Voy para allá Perfecto Vamos 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 Ahí se voy Una verde Pues ahora igual podría Bueno Aquí todavía quedan dos Voy Velo por hecho Voy para allá Eso es fácil Vale Voy para allá Vale Velo por hecho Ya voy 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 Eso es fácil Déjemelo a mí No sé si esto Voy para allá Ya voy Eso es fácil No Pero estos aquí no van a venir Voy Ya voy Qué cerdo es Tío Vale Déjemelo a mí Vamos a hacer una cosa entonces Vamos a seguir por donde íbamos Ya voy A estos como nos los quitamos de en medio El problema es que este de aquí controla Controla todo Hombre Podría colocar el señuelo No vienen a verlo Pero se quedan mirando hacia allí Y entonces me los cargo Pero entonces los voy a dejar para el final a esos dos Voy Déjemelo a mí Voy para allá Vale Sí Voy para allá Vale Ya voy Velo por hecho Déjemelo a mí Velo por hecho Voy Vale Eso es fácil Voy Voy para allá Ya voy Voy Velo por hecho Ya voy Vale Voy para allá Ya voy Eso es fácil La que acabamos de liar aquí La que acabamos de liar aquí Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Bueno aquí solamente quedan estos dos Voy para allá Voy para allá Esto es un regalo en realidad ¿No? Déjemelo a mí Ya voy Voy Este estaba ahí pues Como como Voy para allá ¿Quién me ha disparado? Vale Voy para allá Vale Déjemelo a mí Ya voy Voy Eso es fácil Eso es fácil Eso es fácil Este de aquí es el que me ha disparado ahora Ya voy Voy Déjemelo a mí Vale Voy Voy para allá Eso es fácil Vale Bien Bueno 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 Buena limpieza hemos hecho aquí Ya voy Déjemelo a mí Vale Buena limpieza hemos hecho aquí Sí señor Sí señor Voy para allá Bueno A ver si podemos eliminar a estos cuatro Déjemelo a mí A ver Déjemelo por hecho Se controlan mutuamente Se controlan mutuamente Problema Y si hago lo que he dicho Vamos a ver si lo que yo he pensado funciona Si yo creo que lo que quiero señuelo Voy Lo que quiero es que miren hacia allí Y entonces ir a por ellos Vale Eso es fácil Déjemelo a mí Voy para allá Eso es fácil Funcionará Velo por hecho Vale Ya voy Voy Vale Coño como lo han visto Qué tramposos tío Vale Ya voy Velo por hecho Déjemelo a mí Eso es fácil Voy Vale Voy Voy para allá Ya voy Voy Ya voy Vale Esto yo creo que ha sido una genialidad Lo pienso sinceramente Lo pienso sinceramente Ha sido muy grande Estamos haciendo aquí una limpia Impresionante De chusma De chusma Vale Voy para allá Ya está Nos queda ese de ahí Este de aquí Ya voy De lo por hecho Voy Vale Y listo Y hemos dejado esto listo de papeles Eso es fácil Aquí ya la duda que tengo Es si por ejemplo Alguno de estos de aquí Es que aquí todavía hay Sí de momento me he centrado Sobre en esa parte Porque hemos visto ahí Que había Un montón de Pero luego queda todo esto Luego queda todo esto Pero bueno Hemos hecho un buen avance Creo yo Hemos hecho un gran avance Voy para allá Y aquí el tema ahora De lo por hecho Es que estos dos Se controlan mutuamente Entonces Eso es fácil Quizá Ya voy Déjemelo a mí Eso es fácil Si coloco aquí el señuelo Voy Ya voy De lo por hecho Es que quiero Quiero intentar Quiero intentar Activar el señuelo Y justo entonces Acuchillar a Voy para allá Ya voy De pie tampoco me ven ¿Verdad? Eso es fácil De pie sí Eso es fácil Voy Déjemelo a mí Voy para allá De lo por hecho Esto está siendo muy 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 grande Vale Voy Voy para allá Pues sí Pues nos cargamos a este Y se acabó Se acabó el episodio Joder Esto está Está cundiendo mucho Vale Vale ¿Quién es el que controlaba este? El de aquí abajo ¿Verdad? Vale De lo por hecho Eso es fácil Voy para allá Ya voy Bueno Pues hemos hecho Una limpia Tremenda Tremendo Tremenda Toda la zona de enemigos Que hemos limpiado aquí Francotirador Tomándose Yogur Ahí Detrás de la pared Está el tío ahí Escuchando la radio Vamos Porque No ha tenido que hacer nada El boina verde Es una máquina Y ni siquiera hemos utilizado Que creo que aquí también Se puede utilizar En este terreno Ah no Aquí no se puede Vale Tiene que ser en tierra Supongo que por aquí Sí que se puede Que también aquí A pesar de que no estamos En la nieve Pero también podemos ocultarnos ¿Vale? Bueno Pues ya está El único enemigo Que queda es este Que no sé Cómo lo vamos a matar Este igual Tiene que ser El francotirador Bueno Pero ya está Eso ya lo dejamos Para Para la semana que viene Pues nada Oye Que lo dejamos aquí Sí Lo dejamos aquí Porque ya hemos completado Por así decirlo La mitad del mapa Nos queda ahora La otra mitad Que es toda esta zona De aquí Que tiene bastante soldados Pero yo os digo una cosa Me parecía más difícil Casi maniobrar aquí En zona tan cerrada Me parecía casi más difícil Que aquí Aquí lo único Que habrá que tener cuidado Estoy viendo Con este tipo de Este tipo de soldados Que están en alto Estos todos Van a tener que ser Para el francotirador Me parece a mí Aquí también tenemos Algunos en alto Bueno Ya veremos Cómo Cómo solucionamos La papeleta Pues ya está Oye La semana que viene Seguimos aquí Con la serie de comandos Y por supuesto A lo largo de la semana Nos vemos aquí Con más vídeos en el canal ¿De acuerdo? Una abraza A pasar solo Hasta luego